Con buena música y mucha actitud, los jóvenes con discapacidad intelectual de Rock Day esparcen un mensaje de inclusión y empoderamiento. Siento que hay mucho desconocimiento del tema de discapacidad intelectual, entonces con esta banda lo que queremos hacer es más bien que las personas con discapacidad nos platiquen y a través de la música nos cuenten sus historias de vida. Oriundos de Querétaro, los chicos plasman en sus canciones sus sueños, preocupaciones y el anhelo de vivir sin discriminación. La mayoría de los miembros aprendió a tocar sus instrumentos con otokani, pero Diego, el guitarrista, lo hizo por cuenta propia inspirado por otros músicos. ¿Por qué te gusta este instrumento? Porque otros artistas que usan con la eléctrica, con efectos y eso. Al enfrentarlos ante diferentes retos, este proyecto ha permitido a los jóvenes desarrollar mucho más que su habilidad musical. Antes me ponía nerviosa, pero ahorita ya lo incontrolé, como expresarme, como tocar. Están venciendo varios miedos, entre ellos la pena hablar en público, en el escenario, el estar viajando incluso algunos de sus familias y eso es algo muy, muy impresionante y estoy muy orgullosa de ellos. Lo que hacemos con la música es simplemente empoderarte, darle las herramientas para que él se sienta, se reconozca como persona con discapacidad, se valore y después pueda, una, mandar el mensaje de inclusión y dos, pues reconocerse y buscar sus derechos también. Con su primer EP disponible en plataformas digitales y un proyecto en puerta para musicalizar a un corto animado, estos rockeros continuarán demostrando que no hay logros fuera de su alcance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!